¿Qué es la causa de los medios de comunicación? En Cajas y la socióloga Ana Villalba, ellos fueron los denunciados de un medio de comunicación para nosotros, Amazonas TV, con quienes hemos tenido contratación de servicios y quienes nos han entregado facturas a nombre de esta institución, de esta empresa, sin embargo ellos pues ahora dicen que no existe esa empresa en la provincia de Pastaza, entonces bueno, en todo caso eso es algo que tiene que resolver el Pleno del Consejo y yo estoy emitiendo ya el informe correspondiente al Pleno del Consejo y será el Pleno el que determine si hay que actuar de alguna manera por esta anomalía que a nosotros nos ofendió. Una vez que el juez que estuvo aquí, el doctor Miguel Pérez, ya tomó una decisión, pues hay una segunda instancia para apelar. En el caso de los actores políticos, ¿de qué se les está acusando? Se les acusaba, la denuncia era sobre la entrega de dadivas durante la campaña electoral. Esa fue la denuncia y eso es lo que está en proceso. Bueno, aparte de ello también se han entregado esas notificaciones de parte del CNE también a los partidos políticos. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, ese es otro asunto. El Consejo también ya ha sancionado a los miembros de los responsables económicos de la campaña electoral de las distintas organizaciones políticas. Están sancionados ya todos los responsables económicos que debían haber sido sancionados porque hay organizaciones que se han cumplido. Y también están notificados y se les ha dado un plazo de 15 días a los responsables de las organizaciones políticas para que envíen y entreguen las cuentas de campaña. En caso de que no hacerlo, ¿serán sancionados en este caso los...? Sí, esperaremos instrucciones. Allí ya el Consejo nos determinará qué es lo que él pasó a seguir. En caso de las audiencias, ¿luego está previsto en dónde? ¿Hay otra audiencia en Pastaza? Ah, sí. El día viernes tenemos dos audiencias más en Quito. El martes de la próxima semana tenemos una más. Y hay lo que conozco que hay varias que el Consejo Electoral notificará en su momento. Perdón, el contencioso electoral.